Esta semana, la luna entra en fase nueva. La ausencia del brillo lunar brinda un escenario ideal para que objetos del cielo profundo destaquen. En esta ocasión, nos enfocaremos en algunas galaxias. A más de 6 millones de años luz en dirección a la constelación del escultor, encontraremos a la galaxia NGC 55, la cual es muy similar a la Gran Nube de Magallanes, una galaxia que orbita la Vía Láctea de manera similar a la Luna orbitando la Tierra. NGC 55 presenta características de brotes de formación estelar, cúmulos de estrellas azules y jóvenes y algunos eventos recientes de supernova. En sus cercanías, podremos también hallar a la galaxia NGC 300, Esta nos muestra una colorida postal con estrellas azules poco evolucionadas, haciendo un maravilloso contraste con las estrellas amarillentas ya muy evolucionadas. Ambas galaxias estarán bien ubicadas para su observación hacia la parte sureste de la esfera celeste. En la antigüedad, se creía que Andrómeda era una nebulosa, y así era conocida, la Nebulosa de Andrómeda, ubicada en la constelación con el mismo nombre. Hoy en día, sabemos que es una galaxia, del tipo espiral, y con una masa estimada de 300 a 400 mil millones de masas solares. A pesar de que mucho tiempo se pensó que era la galaxia más cercana a nosotros, se encuentra a una distancia de alrededor de 2.5 millones de años luz. Es visible a simple vista, lejos de las luces de la ciudad, pero si quieres ver detalles, necesitarás un telescopio de al menos 8 pulgadas de apertura. Aprovecha estas noches sin luna para apreciarla.